El Señor no se había olvidado de él y tenía planes hermosos para su vida, como los tiene para la vida de cada una de nosotras. Con el Señor nosotros podemos hacer cosas, hermanas, que nunca nos hubiéramos imaginado. ¿Sabe? Yo hace rato le dije que usted no necesita tener tantos títulos. De verdad, ella habló de algo y ella dijo, el Señor quiere tu corazón. ¿Sabías que los que revolucionaron el mundo eran hombres sin letras? Los apóstoles, muchos de ellos no tenían educación, hermanos. Muchos de ellos solamente eran pescadores, no sabían ni leer, no sabían ni escribir. Nunca habían ido a la escuela. Y el Señor se agradó de ellos. El Señor se rodeó de esa gente. Y los ungió. Y el Señor los revistió de poder del Espíritu Santo. Y revolucionaron el mundo. Dondequiera que ellos llegaban, algo pasaba. Algo pasaba. Y decía, ya llegaron los que revolucionan el mundo. Los que trastornan el mundo. Ya llegaron. No te sientas menos que nadie porque no tienes lo que otras tienen. No te sientas que tú no vales. El Señor quiere que empieces a mirarte como Él te mira. ¿Ok? Si vamos, si yo voy a el libro de primera de Samuel, versículo 16, capítulo 1. En adelante. Ahí dice que el Señor le dijo al profeta Samuel, llena tu cuerno de aceite y vete a la casa de Isaí de Belén. Y me da gusto que aquí mi hermana haya traído también parte de este versículo. Porque me doy cuenta que estamos en el mismo sentir. Que esta predicación estaba en el corazón de Dios. Es confirmación para mí todo lo que ella habló. Porque yo traigo también esa parte para completar mi predicación. Y es el Señor el que quiere que usted reciba este mensaje. ¿Ok? El Señor le dice a Samuel, a su profeta, llena tu cuerno de aceite y vete a la casa de Isaí de Belén. ¿Por qué de sus hijos me he provisto de rey? Y él obedece al Señor. Y él se va.